Vamos a hablar a fondo de este tema con Talía Ramírez, ella es enfermera y vocera del movimiento Galeno Salud Independiente. Talía, gracias por estos minutos para Meganoticias, Ciudad de México. Hola, buenas noches. Nada más aclarar que no soy vocera del Galeno, pero sí soy vocera de otros movimientos y sé de lo que pasó allí. Talía, gracias por esta precisión. Sí, sí, sí. Soy miembro de un movimiento que se llama Contratos Unidos y también de la Unión Nacional de Trabajadores para la Salud. Gracias, Talía. Decíamos que este movimiento, estas protestas ya llevan varios meses. Hemos visto incluso manifestaciones, bloqueos en las avenidas. Ahora esta protesta ya con policías que los encapsulan. ¿Cómo ver esta tensión que les ha dado el gobierno de la Ciudad de México ya en estos varios meses? Sí, mira, la realidad hoy se salió todo, todo de contexto y lo que era. El día de hoy se habían convocado varios movimientos y de hecho vinieron compañeras de otros estados, vinieron compañeras de Guerrero también y del Estado de México. Era un movimiento en conjunto para que las autoridades vieran que no estamos solos y que no nada más es uno se manifiesta otro día, otro, otro, otro no. Era para demostrar la fuerza que tiene la salud, ¿ok? Lo que se iba a hacer en principio era una cadena humana. Quiero decir que esta concentración era totalmente pacífica. ¿Cuál era la idea? Que alrededor del Palacio Nacional todos nos juntáramos de las manos y se hiciera una cadena humana y después entregar los pliegos petitorios. Ya se han entregado en otras ocasiones pliegos petitorios. Los pliegos petitorios, vaya la redundancia de que nos dicen en un momento, pues ahora tienen que ir aquí, ahora tienen que ir allá y se pasan la bolita de uno a otro. Ese ha sido el problema. Lo que estamos luchando es que ya no queremos ser atendidos por funcionarios del tercer nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que nos mandan con una persona que es la secretaria del secretario del secretario del IDN. ¿Me entiendes? Entonces, en las autoridades está que nos atiendan directamente a ellos. Ha habido mesas de diálogo, efectivamente, porque sí han habido mesas de diálogo. Pero el problema es que, como se dice comúnmente, ¿no? Se está dando a tole con el dedo. Lo que pasó hoy fue vergonzoso, la verdad. Fue vergonzoso. Porque, ¿cómo es posible que a las cinco de la mañana, cuando llegaron algunos compañeros, las calles ya estaban cerradas. O sea, estaban cerradas desde el madero y encapsularon a las compañeras. Y el problema es que fue que granaderos agredieron a mujeres, o sea, a las enfermeras, a las compañeras. Eso no está bien. Hace tres años, ¿qué nos daban? Aplausos, minutos de silencio, y éramos los héroes. ¿Y que hoy se nos reciba con granaderos? Creo y considero que no. No está bien, o sea, no es la idea. O sea, ¿por qué nos tratan hacia el sector salud si es lo único que pedimos y peleamos? O sea, es una vergüenza, ¿no? Decir que peleamos. ¿Por qué tenemos que pelear lo que nos corresponde por derecho? Claro. Que es la dignificación laboral. La dignificación laboral entra lo de la profesionalización. Y lo de la profesionalización también entra lo de la base. Porque se han prometido las bases. De hecho, se dijo que a las personas que se habían contratado, las que habían estado, a todas nos iban a basificar. ¿Y dónde está ese proceso? ¿Por qué no está empezando? Sí. Entonces, ese ha sido el problema. Talía, después de los bloqueos, hace unas semanas se le preguntó al jefe de gobierno qué es lo que pasaba precisamente con el personal de la salud. Y él señaló que había mesas de diálogo, que era un grupo, y qué bueno que finalmente se iba a atender poco a poco y que se trataría de cumplir con sus peticiones. Pero quisiéramos saber, por parte de ustedes, cuál es la dimensión real de esta manifestación. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en estas peticiones? A los que se les hicieron estas promesas, como bien decías, se les trató como héroes porque lo son después de la pandemia. Pero ahora, finalmente, pareciera que no se les quiere cumplir con esto que se les prometió. ¿De cuántos trabajadores de la salud estamos hablando? Y si solamente Ciudad de México. No, no solo es en Ciudad de México, es a nivel toda la República Mexicana. Y hay muchos, o sea, hay muchos, se puede decir, de gobierno, pues están los de Aleno, están ISEM, están los del Hospital General de México, están, por ejemplo, hay personales de centros de salud. El problema es que dicen que el cárcel y la ley hacen la trampa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ponen a unos de contrato, le dicen una cosa y a otros otra. Y las mesas de diálogo, lo único que están haciendo es que parece ser, y da la impresión, que a diferentes grupos les dicen lo mismo y como que el lunes les decimos esto, esto. El martes les decimos lo siguiente, el miércoles les decimos lo siguiente y el miércoles así. Por eso es que hoy se hizo, bueno, se iba a hacer la cadena humana, para que vieran que estamos todos juntos, porque al final vamos por lo mismo. Ya somos miles de trabajadores. Y lo que queremos es nuestra dignificación laboral, es lo que queremos, que se nos reconozca como profesionistas. Talía, ustedes señalan que, pues en teoría no deberían de estar peleando, sin embargo, pues no han atendido sus llamados. Hoy se tenía esta manifestación pacífica, y bueno, ya vimos lo que ocurrió. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que harán? Pues no quieren pelear, pero finalmente tienen que salir a las calles, tienen que manifestarse. ¿Qué viene ahora? Sí, mira, el día, este sábado, va a haber un foro en un lugar que se llama El Situán, en Ciudad de México. Ahí va a haber líderes de diferentes movimientos. ¿Para qué? Para que nos pongamos en acuerdo otra vez todos, y se haga una manifestación. Más grande todavía queda haberlo. Porque de alguna manera nos tienen que escuchar. También cabe mencionar que la presidenta de la Comisión de la Salud del Senado, Margarita Valdez, incumplió su promesa de dar continuidad con el diálogo. Y entonces parte de lo que pasó hoy es su culpa. Además es la presidenta de la Comisión de la Salud. Ella debió haber abierto, preguntado a ver qué está pasando, ¿no? También los compañeros están molestos por lo que dejó Claudia, ¿no? Todo el combo que dejó, así de, bueno, lo dejo, me retiro. Esta es mucho la molestia de los compañeros. También los compañeros de Galeno Salud, porque aquí nos movimientos, a todos nos toca conocer de todo lo que está pasando. Por ejemplo, Galeno Salud pasa el bienestar, ¿no? Pero el problema es que ellos ya solo los van a manejar con dos códigos, que es enfermero general y enfermero especialista. Y hay compañeros que tienen o tenemos el post técnico, la maestría, el doctorado. Entonces, ¿dónde están todas esas especialidades que se han hecho para favorecer al público y no van a ser reconocidos? Otra cosa también es que las bases, cuando las otorgan, lo que se exige es que se respete la antigüedad. Y es muy triste que la salud esté tan contaminada de corrupción. Platicamos esta noche con Talía Ramírez, ella es enfermera y vocera de la organización Contratos Unidos. Talía, era necesario escucharte y escuchar qué es lo que están pasando los trabajadores de la salud en Ciudad de México, en el Valle de México, y nos mencionas muy bien en varias partes del país. Talía, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Buena noche. Vamos con otra información.